Me pasa en toda la vida enamorada de ti Estoy coleccionando heridas Me pasa en toda la vida tan perdida por ti Haciendo lo que tú querías Caí en tu ratonera como una bobita Me engañé papito tu cara bonita Me dejó tu amor Mamá, 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 linda Y ahora yo lo siento pero soy una fiera Que no se enamora una majadera Una tipa dura, pura candela Un huracán con una bandolera Y ahora vienes suplicándome que te vuelva a querer Ay, que te vuelva a querer Vete de mis besos, vete de mi piel Quiero todo eso que tú quieres que te dé No, no te toca, ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca No, no te toca, ay, eso que tú quieres Me quieres hacerlo a otra, a otra No, no te toca, ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca En mi boca, no, 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 no te toca Ahora no se puede Ahora te perdiste esta fiesta loca Me pasé toda la vida Desorientada por ti Recopilando caídas Me pasé toda la vida Llega de amor por ti Haciendo lo que me pedías Y ahora para ti no hay Lo siento, baby, goodbye Que me ponchaste con un strike Y ahora mira como la papita se te cae Cuando se te corre el maquillaje Ya yo me conozco ese personaje Que tiene que saber que aquí todo es campeón Que aquí la que manda soy yo Y ahora vienes suplicándome que te vuelva a querer Ay, que te vuelva a querer Que te dé mis besos Que te dé mi piel Pero todo eso que tú quieres que te dé No, no te toca, ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca De mi boca No, no te toca Ay, eso que tú quieres que pídeselo a otra A otra No, no te toca Ay, no te toca Papi, ni un cachito de mi boca De mi boca No, 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 no te toca Ahora no se puede Ahora te perdiste esta fiesta loca Esta fiesta loca Esta fiesta loca Que dime que de algún precio de esos que tú abandonaste A esos que tú renunciaste Ay, pero no te toca De un millón de caricia para Pero no te toca No sé cuántas locuras para regalar Pero no te toca Eso que tú quieres tocar Ay, pero no te toca Es que te portaste tan mal Que ay, pero no te toca Ay, pero no te toca No te toca No te toca, no te toca Ay, pero no te toca Ay, pero no te toca Ay, eso que tú quieres que pídeselo a otra A otra No, 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 no Para igual La reina del reggaetón Como baila la viva Más mala que nunca Y no te toca Ah